Ojitos bellos, en tiernos, en azules, en verdes, en grises Te veo con ojeras lindas, ojeras de una chica con espíritu investigativo Ey, ey, estuve en Cali y en dos noches te vi Y hasta bailé contigo, encarnada en el rostro Y la sonrisa y el rostro, encarnada en el rostro La sonrisa y ojillos de aquella mujer Era muy parecida a ti, sabes, tus mismos gestos y ojitos Bailaba chéverísimo Esa noche te miré y reí Fui feliz de poder, de alguna manera, estar al lado tuyo Nunca supe cómo se llamaba Tenía una bonita sonrisa La noche anterior a él